hablamos de acuerdo a nuestra experiencia y si ustedes no están de acuerdo con ninguno de nosotros y ustedes tienen mejores ideas o sea algo que digan hoy ellos ellos les falta hacer esto o les o les convendría hacer lo otro ustedes pónganlo en práctica porque ustedes nos pueden enseñar miren a mí me está pasando algo muy interesante este negocio pues a la antigua o sea de persona persona en lo de la tecnología estoy aprendiendo no me cierro a la tecnología estoy aprendiendo inclusive estamos invitados invitadas aún a ver angélica dinos cómo se llama eso porque se me hace muy interesante es la primera vez que pues que yo voy a participar ahí y me dice elica me está guiando pero yo correctamente tú dino que vamos a tener el viernes hola buenos días a todos bueno el viernes te aprovecho para invitarlos a todos porque todos se lleno al tema porque aquí lo que quiero aunque no seamos personas nuevas yo voy a decir de acuerdo a lo que a mí me funciona cómo me funciona el negocio y qué paquete yo recomiendo miren en ubi global como es una empresa de de multinivel nosotros tenemos la oportunidad de tener como varias sucursales entre más personas nosotros encontremos que se comprometen que si les interesa como negocio esa persona es nuestra sucursal y es cuando nos duplicamos nos duplicamos cuando nosotros estamos comprometidos a hacer el negocio y encontramos otras personas que si quieran hacer el negocio entonces empezamos con el paquete de negocio que cuesta aquí en en california un poquito más de 600 dólares ya con el envío entonces son dos paquetes los que más se mueven que viene siendo el paquete de siete frascos de este en fuerte plaz de 90 cápsulas y un frasco de 45 cápsulas es un total de ocho frascos más un paquetito de cada café o sea seis sobrecitos de café más bien cuatro sobrecitos de café y las dos bebidas que no tienen café que es el té con leche y el salvado de trigo con chocolate entonces tenemos los seis sobrecitos las bebidas saludables y tenemos lo que viene siendo los ocho frascos de este en fuerte plaza el otro paquete que pues que también es el siguiente que se mueve mucho es el que trae los dos productos que es el dúo este es el circula este es de la segunda fórmula en orden de importancia para las personas que tienen problemas de salud o para las personas que queremos prevenir que queremos tener buena salud muy muy bien este es el circula este que en el otro paquete son cinco de este en fuerte plaza y cinco de circula este son cuatro de 90 cápsulas de este en fuerte plaza y uno de 45 cápsulas entonces vienen siendo cinco frascos de este en fuerte plaza cinco de circula este ese es el otro paquete que se mueve mucho que es el que se está distribuyendo y es el que nos damos a conocer porque mire tiene sentido por lo siguiente qué es lo que nos dicen la mayoría de la gente cuando hablamos del producto o ya me vendieron de todo tengo paquetes ahí en mi casa nada me ha trabajado y han probado de muchos productos entonces cuando nosotros les facilitamos por eso el de un frasco está perfecto porque es una es un solo producto entonces la gente se complica menos cuando son dos productos todavía entramos ahí en todavía no no es mucho para tomar o sea de dos productos y con esto van a tener resultados espectaculares sobre todo personas que tienen problemas con la circulación y esa es la razón por la que estos dos productos trabajan de una manera excepcional porque circula estén pues lógicamente que tomando esta fórmula este en fuerte plaza trabaja más rápido entonces este paquete es el que más yo recomiendo este y el de puro este en fuerte plaza muy bien esa es nuestra manera de arrancar nuestro negocio colocando los paquetes y esos 200 dólares si una habilidad vas a desarrollar es la habilidad de registrar personas porque porque ya nosotros no tenemos que volver a inventar la rueda ya está hecha o sea ya sabemos que en el multinivel la mayoría de la gente que registramos no hacen el negocio piensan en hacer un negocio ahora cómo yo me siento cómoda presentar la oportunidad de negocio y que yo coloque los paquetes de 600 dólares eso lo voy a lograr cuando yo valore mi negocio si yo valoro mi negocio lo puedo presentar correctamente si yo no valoro mi negocio pues entonces se me hace caro la gente no tiene dinero entonces no eso no es conveniente yo me tengo que preparar así como tenemos dentro de nosotros esa esencia que somos como seres humanos también nosotros podamos podemos desarrollar las habilidades que nosotros queramos desarrollar entonces si la habilidad que voy a desarrollar es el colocar paquetes de 600 dólares pues entonces yo tengo que figurar cómo lo voy a hacer y ahí la primera con la que voy a trabajar es conmigo y para que sea fácil el colocar los paquetes entonces tengo que reconocer lo que es nubiglobal entonces no es difícil reconocer que es nubiglobal o sea que es esa oportunidad extraordinaria que nosotros venimos a presentar a cada prospecto saben ustedes que yo nunca me había sentido también colocar estos paquetes de 600 dólares porque yo ya sé que cada persona lo peor que le va a pasar mira que es lo que ya sabemos del multinivel que mucha gente se registra y la mayoría no hace nada pero si compran el paquete de 600 dólares un poquito más ya con el envío que va a pasar con esa persona lo peor que le va a pasar si no hace el negocio lo peor que le va a pasar es que va a recuperar la salud y eso va más allá del mismo de los 600 dólares y más poquito más que se pagó entonces eso yo lo debo de valorar que le estoy dando algo más mucho más de lo que de lo que esa persona paga por ese paquete está recibiendo muchísimo más yo he hablado de este joven de la ciudad de méxico que él en la ciudad de méxico estaba vendiendo el estén forte a mil pesos a mil dólares perdón porque cuesta mil pesos ese es el precio de distribuidor pero él lo estaba vendiendo a mil dólares y se lo vendían a 450 dólares ahí está en un ejemplo buenísimo de cómo este producto tiene un valor incalculable porque la salud no tiene precio entonces ahí va un un elemento muy importante que si nosotros lo entendemos lo asimilamos cuando comprendemos nos va a dar gusto que la persona compre ese paquete aunque no haga el negocio porque lo peor que le va a pasar es que va a terminar con buena salud ok lo otro es que lo mejor que le puede pasar es que si haga el negocio y tenga éxito ahora bien si es una persona que está mal económicamente la manera que va a resolver lo que viene siendo sus ingresos la manera como lo va a resolver es registrando personas generando ese esos 200 dólares que viene siendo de tus directos entonces miren yo les voy a dar una información rapidita del potencial de ingreso que tenemos con estos paquetes que ya muchos lo han escuchado y yo y a propósito lo repito saben por qué porque yo quiero que entendamos que con un solo bono que es el bono rápido se genera más de un millón de dólares si nada más desarrollamos la habilidad de registrar gente constantemente que es para las personas que hemos sido vendedoras es como cuando vendes vendes ganas no vendes pues no ganas y yo he sido vendedora entonces por eso si ya ha sido vendedora entonces la meta es colocar vender paquetes todos los días paquetes de 600 poquito más de dólares y generas 200 dólares si tú logras colocar 10 paquetes vas a ganar si recibes 200 dólares de cada paquetes por 10 son 2000 dólares y como se lleva a cabo la duplicación por eso que no tenemos que volver a reinventar la rueda porque eso es así o sea lo que hacemos se duplica si tú si tú colocas 10 paquetes de la manera correcta o sea que tú a conciencia te haces experta en colocar esos paquetes entonces hay 10 personas que hacen lo mismo que tú y colocan 10 paquetes cada una cuántos paquetes se colocaron en tu segundo nivel 100 paquetes 100 paquetes que son 55 estén fuerte plaz y 5 circula este y de esos paquetes de 100 paquetes que están en el segundo nivel y recibes 20 dólares de cada uno vas a recibir otros 2000 dólares es el segundo nivel en el tercer nivel hay otro bono de 20 dólares si 100 personas registran 10 se completan mil personas en el tercer nivel de mil personas y la empresa te da un bono de 20 dólares cuánto vas a ganar 20 mil dólares esas mil personas tienen la misma oportunidad si registran 10 cada uno van a recibir 2000 dólares cada una y si mil registran 10 se completan 10 mil personas en el nivel número 4 donde la empresa te da un bono de 15 dólares por persona por 10 mil son 150 mil dólares esas 10 mil personas tienen la misma oportunidad si colocan 10 10 paquetes cada una se van a completar 100 mil paquetes colocados en el nivel número 5 y en el nivel número 5 hay otro bono de 15 dólares cuánto se gana de 100 mil de 100 mil paquetes en el quinto nivel si recibes 15 dólares de cada uno es un millón 500 mil dólares esas son las matemáticas eso es como si nosotros lográramos hacer eso ahora bien de toda la gente que se firma de todo los todo mundo que se firmó motivado porque va a ser el negocio por eso compraron el paquete que la mayoría no hace nada verdad que sí ok de toda esa gente que compró el paquete si quedan mil personas comprando 200 dólares por mes tienes un potencial de ingreso de 10 mil a 30 mil dólares cada mes entonces miren eso no es eso no tiene ciencia eso no tiene chiste eso es nada más algo sencillo concreto sin complicarnos la vida eso es algo que yo lo he estado diciendo desde que empezamos de cero y que yo todavía no teníamos nada de lo que ahora actualmente tenemos por eso valoro mucho lo que tiene nubi global que tiene nubi global todas las herramientas todo lo que se requiere para ayudarnos para apoyarnos a los distribuidores que se nos haga más fácil crecer nuestro negocio nubi global nos atiende a los clientes preferidos a los clientes minoristas a cada distribuidor nos dan especiales nos dan promociones entonces todo esto que son los gastos de operación que no tenemos en esta estructura de negocio que es algo en lo que nosotros tenemos que valorar nosotros necesitamos valorar déjenme mirar cuánto tiempo tengo necesitamos valorar todos esos gastos de operación que nosotros no hacemos que los hace la empresa y podemos hacer un negocio internacional me encanta de la manera como lo dice angélica como presenta el negocio porque nosotros estamos haciendo un negocio internacional estamos nuestro negocio crece en cada país donde la empresa ya tiene ya está la empresa donde la empresa manda el producto fíjense actualmente nubi global tiene oficina en guadalajara tiene oficina en república dominicana podemos hacer negocio en colombia no tenemos oficina en colombia bueno la empresa de nubi global no tiene oficina en colombia el producto se manda de aquí de estados unidos y se puede hacer negocio en cada uno de esos países desde tu casa yo desde aquí desde mi casa atiendo personas de méxico personas de colombia personas de república dominicana la tecnología te permite poder atender internacionalmente de una manera espectacular y entonces nos encontramos con personas muy avanzada y y y